Bueno, y momentos de terror se vivieron durante un campeonato de fútbol, esto en San Juan del Urigancho, ya que fue escenario de una balacera que acabó con la vida de Marco Antonio Arbulú Cosadas, de 25 años. El evento deportivo se estaba transmitiendo vía streaming desde la loza deportiva de la Asociación Hijos de Constructores, cuando de pronto se observa cómo el sicario empuña el arma y corre tras su víctima. Según información compartida de las autoridades, la víctima era un organizador de eventos deportivos, quien se había negado a pagar por la realización del campeonato de fútbol. Por fortuna, no se registraron más personas heridas, pero la policía de la comisaría Mariscal Cáceres cercó la zona, mientras que los peritos de criminalística hallaron al menos ocho casquillos de bala. Bueno, a ver si podemos ver nuevamente las imágenes. Son momentos de terror, ¿no? Realmente los que vieron estos jóvenes y familias seguramente que van y participan para congraciarse con los vecinos y participar de un evento deportivo que estamos viendo. Y lamentablemente viene un sicario, y lo vamos a ver en las imágenes también, que sorpresivamente aparece por la parte del lateral de la loza deportiva, e ingresa con la pistola en la mano. Y, bueno, realmente es escalofriante, ¿no? Mata a este joven que es vecino de ese lugar, en la zona de constructores en San Juan del Urigancho, que ahí nos lo cuenta, María Fernanda, los niveles de terror que estamos viviendo, y zozobra, ¿no?, por la parte de las familias, porque estos eventos van familias. La verdad es que sí, es terrible. Seguramente, bueno, domingo familiar, ¿no?, seguramente habían chicos presentes, menores de edad, y lo más terrible también es que todo fue transmitido vía redes sociales, estaba haciendo un streaming, ¿no?, una transmisión en vivo, y lamentablemente se dieron estos hechos que, pues, la verdad fastidian, ¿no? Con respecto a los eventos deportivos, campeonatos, que deberían ser un espacio entretenido, de unión, de congregación, familiar, van niños, líneas también, ¿no? Porque, digamos, van padres de familia que llevan a sus esposas, a sus enamorados o a sus hijos, y uno no está libre, ¿no?, de lo que pueda ocurrir en cualquier momento. Hechos realmente escalofriantes, de terror, lo que estamos viviendo aquí, eso demuestra los niveles de inseguridad que está a la orden del día. Cualquier día y a cualquier hora, lamentablemente.